No quiero preguntar tu vida, ni tu pasado Me basta con saber que me amas y te amo El alma sabe lo que es bueno y lo que es malo Por eso apuesto todo mi futuro a tus manos Lo que pasó ha pasado y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y no hay que olvidarlo Lo que será, será si hoy lo comenzamos Te invito corazón a inventar un nuevo amor A mi lado No puedo dividir tu risa, ni tu silencio No quiero compartir tus besos, ni secretos Te quiero solo para mí, con todos tus efectos En este mundo amor, no hay nadie aún perfecto Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y no hay que olvidarlo Lo que será, será si hoy lo comenzamos Te invito corazón a inventar un nuevo amor A mi lado Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que pasó, pasó y queda en el pasado Lo que se fue, se fue y no hay que olvidarlo Lo que pasó, se fue y no hay que olvidarlo Lo que será, será si hoy lo comenzamos Te invito corazón a inventar un nuevo amor A mi lado A mi lado A mi lado Gracias por ver el video.